Buenas, pues se acaba ya mi Erasmus en Gante y os he traído a Portus Ganda, el sitio en el que he estado viviendo hasta ahora en Gante. Con este vídeo quiero contaros mi experiencia y espero que os guste. Lo que más me gusta de Gante precisamente es este barrio, como veis es un puerto, puerto deportivo de Gante lo llaman, esa es la iglesia de la abadía de San Babón. Ahí tenemos justo detrás mío la piscina de Van Eyck, una de las más famosas de la ciudad y las más antiguas de Bélgica y a ver si se ven, ahí deberían estar las tres torres de la ciudad. Me gusta también porque está la estación de trenes de Danport, que es la segunda estación más concurrida de Gante. La primera es St. Peter's, que está más al sur y es la más concurrida, pero desde la de Danport también podemos llegar a Amberes y al norte de Bélgica. Este barrio está muy bien porque está muy cerca del centro, está a unos cinco minutos andando y tiene un montón de zonas verdes y zona asfaltada sin coches para correr y practicar deporte. Una de las cosas, sin embargo, que menos me gustan de Bélgica, si pudiera haber alguna porque creo que me gustan todas, es los horarios. Si por ejemplo queremos hacer turismo en dos ciudades un día, tenemos el problema de que a las seis de la tarde o incluso a las cinco cierran muchos museos, muchos sitios de interés turístico. Por lo tanto tenemos que empezar nuestro día de hacer turismo muy muy pronto si queremos aprovechar porque a las cinco o a las seis los fines de semana cierran los museos principales, por ejemplo de Bruselas, Brujas, etc. Pero es que hay tanto que ver que necesitamos más de dos días incluso, más de un fin de semana. Respecto de la facultad, yo he estudiado psicología este año, un año, y tengo que decir que las asignaturas en general están muy bien. Los profesores son la mayoría jóvenes, utilizan un método muy eficiente, lo dan en inglés, las asignaturas que son en inglés, y están muy comprometidos tanto con los alumnos aquí de Gante y los de Erasmus. La diferencia sí que más me ha dejado marcado es que hay pocas clases a la semana para los Erasmus. También en la hora de exámenes las bibliotecas aquí en Gante cierran muy pronto y a lo largo del año cierran a las siete, las de la facultad, y los fines de semana muy pocas están abiertas. Lo que más se nota es sobre todo que durante la noche no abre ninguna. Creo que si tuviera que dar algún consejo a algún Erasmus que viene aquí, es que intente aprender un poco de holandés. Por ejemplo, yo tuve la opción de hacer algún curso de estos con la app de Duolingo, y lo básico, lo van a agradecer, aunque con inglés te entienden perfectamente. Eso sí, el francés aquí no lo hablan demasiado, así que mejor usar el inglés, yo creo que incluso el francés. Y también en Bélgica, bueno en Flandes, hay muchísimos otros pueblos que no son Brujas, ni Amberes, ni Lobaina, que también merecen mucho la pena, por ejemplo Malinas, o Lig, o IPRES, que bueno, nos podemos pasar fácilmente varios fines de semana en ellos, en vez de viajar fuera de Bélgica, porque a pesar de ser un país muy pequeño, tiene mucho que ver, mucha historia y mucha cultura, que un fin de semana por 12 euros, que es lo que cuesta ir y venir a cualquier ciudad de Bélgica, pues podemos pasar un día agradable con los amigos.